Esto no es radio por 99.3 Pero ahora tenemos un invitado súper especial Vale por tres el invitado El invitado de hoy Si yo creo que el de hoy vale por tres hasta por cinco Era más si se habla español Porque tiene muchas, muchas facetas Y es un invitado que lo mencionamos ahorita Porque cuando vi la foto de Carobrito y el señor aquel Pensé en él Es verdad Yo estoy preocupado Porque yo dije bueno voy para allá Como tengo los personajes que son pícaros Pero ya yo vi que está dando el anuncio Está diciendo ahí Yo no sé si la gente Y hoy estamos live Tú por qué quisiste venir hoy Si viene mañana Mañana estoy aquí Sentado allí aunque no salga Mañana nos clavan Que bella No es verdad, es verdad, es literal Nos agarran del piso Nos levantan Nos siembran aquí arriba No, no, no Aquí se clava lo bien Tú puedes hacer como yo Que yo salgo huyendo Tú sales huyendo Lo bien de esos familiares Que tenemos de nuevo León Todo bien, gracias a Dios Feliz de estar aquí Compartiendo con ustedes Me siento Me siento Que tenía que venir de nuevo por acá Antes que todo Antes de entrar en cualquier materia de Chelchen Tengo que felicitarse por el podcast Gracias, gracias Cuéntanos cómo se llama Tenemos Azul Podcast Estamos trabajando ahí Con relación al tema del TEA Del autismo Y otros temas también Que podemos tocar Pero hemos ido poco a poco Llevándole a la población Y a ese target Mundialmente En cierto modo No ignorado Pero Que está necesitando Quizá un poquito más De información Y estamos haciendo Azul Podcast Ahí entre Charmín Díaz León de Osoria John Wayne Y bajo la producción Manori Jorge Y nuestra amiga Diana Famili Te felicito Porque la verdad Que ustedes todos Se han vulnerabilizado Y han abierto su corazón Vi una Charmín Que no conocía Hablando de su maternidad Llorando Contando lo difícil Que ha sido ella Tener que vivir lejos de su hijo Por este tema Y la verdad Que vale mucho la pena Ese podcast Los invito a todos a verlo Sí, sí, sí Gracias a todos Que nos está dando el apoyo Y tenemos Cada lunes Al mediodía Estamos lanzando Un nuevo episodio Y es con invitados Que nos dan Nos arrojan luz Con muchísima información Y sobre todo Uno trata de hacerlo También un poquito Light Para que no sea Aburrido Para eso es que Me metieron ahí Entendemos también León Que ustedes tienen Tienen muchas Experiencias Más divertidas También Con sus niños Claro, claro De hecho Subieron un video Claribel Hace un tiempo Donde se muestra A mi niño Que estaba haciendo Una catarsia Una crisis Una cosa De esas que hacen Y los padres Que tenemos niños Con el espectro autista Sabemos que hay Una de las De las cosas Que nos indican Que en ocasiones Hay que dejarlo Que ellos drenen Y ya luego Entonces tú lo corriges La parte del video Donde yo lo corrijo No se vio Y mucha gente Se quedó con la idea De que ese garajito Hay que darle una pela Hay que O sea Se van por ahí Por el lado que no hay Pero Eso es lo que estamos Tratando de promover En Azul Podcast La empatía No solamente con los niños Pero muy especialmente Con los padres Que somos los que Tenemos que lidiar Con las miradas extrañas Con que no podemos Llevarlo un cumpleaños Porque nos sentimos Que el de nosotros Es el rarito Etcétera A esos padres Yo quiero decirles No se frenen Sigan yendo A donde sea Si quieren Usen algún tipo De identificación Pero poco a poco Vamos a ir promoviendo La empatía A través de De la normalización De que la gente Vea que Un niño Con un espectro autista No es un niño Que esté enfermo Y nada Solamente necesita Una atención diferente Sí Y antes de que Bueno que la doctora Eche esté aquí Ojalá Pues también La puedan llevar Claro Porque lo que ustedes Están haciendo Es algo extraordinario Pero a la vez felicitarte Por cosas íntimas Que tenemos Más que amigo hermano Señores Ver a León Disposura De algo que yo admiro Que está haciendo Que sale bailando En el vehículo Independientemente De lo que sea Mire Tener esa condición De un niño Señor Mire Hay que tener Una alma Hay que tener Una felicidad Por dentro Que a veces Porque tú A veces tú no quieres Pero la mejor forma De drenar Es eso Porque cuando ustedes Llegan Ese cálculo De terapia De esa crisis Que yo le escribí León ¿Qué pasa con este video? Oye León Lo puso en su estado Y nuestra compañera León Hay que tirarlo Yo lo cogí De su estado Y lo puse Pero León Nunca hizo eso Público Lo puso en su estado Como se hace normal Ahora Se siga bailando Y el día que me vea Por ahí vamos a bailar Los dos breakdanks En el medio de la calle Y el que se quiera matar Que se mata Ay sí Me encanta Me encanta Sí porque bailar Bailar drena Señores No solamente bailar Sino cualquier cosa Que tú hagas Para drenar Es bueno Porque tú contagias Positivamente al otro Igual que reír Ay sí A reírse de aduro Por ciento Hablando de reírse de aduro El 22 de noviembre Claro Claro El 22 de noviembre Tenemos la celebración De 25 años de carrera Artística Y ahora Está ahí Que no me dejan mentir 25 años Me vio haciendo chiste Con el muñeco En el barrio El día Esa Cuando yo te conocí Tenía 10 ya Pregúntale a esta Que se curaban conmigo Y estaba en este muñeco Y este loco El diablo Y me afuereaban Pero mira Son 25 años Dele a Ñeñeco 25 años Un hombre viejo ya Ya Ñeñeco casi que Aquí te va a tener un hijo Ñeñequito ¿Por cuántas transformaciones Ha pasado Ñeñeco? A tener un muchacho Ñeñequito Yo no sé si él tiene Ah Ya ha tenido pal por ahí Esos muñecos son de paja Wow Perdón ¿De qué son los muñecos? Hay muñecos de madera Hay de tela Hay de pelufa Bueno el Ñeñeco por dentro Tiene Y hay de carne No lo quiero repetir Porque ahora siento que ustedes Se asustaron No Pero Lisbeth te preguntaba algo Por cuántas transformaciones Ha pasado Ñeñeco Me imagino que tú has tenido Que cambiarlo Él es trans Cambiarle el relleno Transmuñeco Claro Cuántas evoluciones ha tenido Ñeñeco En todos estos años de carrera La única evolución Que ha tenido Ñeñeco Ha sido En dos ocasiones Le hemos hecho El cambio de la cabeza Ah Se hizo cirugía plástica La cabeza Le quita la cabeza vieja Le pone otra Nueva Sí Oye hay mucho Sácalo Ñeñeco Ella está ahí como el doctor Sácalo Ñeñeco Te digo que Que lo saque ¿Qué le pasa? A Ñeñeco Gaby le pide a Dios Que lo saque ¿Quiere que tú Sabe que Yo quiero ver El interior de Ñeñeco No a Ñeñeco No a Ñeñeco Ella quiere ver el lift De la cabeza Te voy a presentar de un pronto Al que tuvo aquí abajo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay amigo! ¡Ay que lo que! ¡Ay mauriciano! ¡Mauriciano! Son orden a Horicio ¡Qué lo que! ¡Hola! ¡Guau guau guau! ¡Ey! Dame la verdadera luz ¿Cómo te está bebé? Porque ella no es ella hoy Esa es Gaby de sangre ¡Ey Gaby! Tú eres dura mía Te estoy cuidando el carro Allá afuera Gracias Yo vine en Uber Porque me chocaron Ah pues no el tuyo El tuyo Ahí está Está parqueado en otro lado Fui yo que te lo parqueé No te acuerdas Mira Mira que si tú Y las cordas de Ñeñeñeco Estamos aquí Mira Ñeñeñeco ¿No te acuerdas? Esa era yo Esa era yo ¡Uy! Es dura Ella la de aquí Mira y ese Ere tico Tengo eso Ere tico ¡Uy! Te quedan nice Mira tú sabes que hay un evento En el Madison Square Garden Tú estás como con pinta ¿Tú estás agarrando a mi gaby? No porque se le están cayendo los pantalones Al pobre ¿Y qué es lo que? Dile a tu padre Déjalo cántalo ni ahí Me estás tocando por un área peligrosa ¿Y los muñecos tienen de eso? Oye que lo que Prueba para que ver Oye que lo que Dime ¿Qué no va mejor ¿Qué no va mejor con un muñeco? Eso que Ñeñeco no ha salido ¿Tú te ves que eres más suavecito por dentro? Sí, yo soy todo Nosotros tenemos todo Tú tienes visa Los míos Yo nací en Estados Unidos Y una pregunta ¿Cómo sería eso? Hay que hablar con Judy Como una relación muñeco-mujer Mujer-muñeco No te acudes Oye que lo que Oye que lo que Oye como lo que Cuando tú te vayas Me vayas Cuando ella se vaya También se va Cuando yo me vayas Y ella se vaya Cuando tú te vayas Soy yo que me voy a vivir Con ella, ve Cuando nos vayamos Los dos, ve Oye uno que hace Uuuu Tengo en él Tengo una mochila ¿En la mochila? Y ya Y ya Yo no voy a decir algo Teño Pero sería Pero tú te imaginas ¿Me llegaste a mí? Sí Me engurruña Y uuuu Ay si quieres El tigre de la vaina Del, del ¿Cómo que es Jan? El oficial de Migración, migración En el abuelo Que me decía Es que lo que Eso es lo que Necesitamos un marido Que se mete en una mochila Anda Yo tengo en esta Trabajo el sopaco Pero mira Yo quiero tener un hijo ¿Tú te atreves conmigo? No, no No ¿Un muñequito? ¿Se apreció en el cara ya? No sale Yo solo puedo hacerte feliz Ay no No, no, no Te cuento a mí Ey, mira ya Ey, el Kraken Ey, tú eres mi hijo Coño, ey Yo estaba relajado El otro día ¿A ti nunca te han puesto El relojito? Tolentino ¿Nunca te han puesto el reloj? Sí, en Ecosi Cuéntanos Porque yo puse Y yo tenía una quitola Engancha ahí Tenía otra quitola Y entonces Pero caca, nada Es así de cara Y entonces yo estaba relajando ¿Ya ves? No te electrocutó nada No, no me electrocuté Es el tipo de diálogo Gracias, güey Es de mí que está hablando Gracias, güey Oscar Es que cuando, ¿ya no? Es que cuando yo digo chiqui Ustedes dicen chico Porque quiero lograr mi sueño Ok ¿Cuál es su sueño? Que me entreguen en Alofoque Ay O sea que para mi no significa nada Nuestra entrevista en esto no es rara Oye, oye Cuando yo diga chiqui ustedes dicen cha Chiqui, cha Cuando yo diga chiqui ustedes dicen cha Chiqui, cha Cuando yo diga chiqui Digan cha Chiqui, cha Chiqui, cha Y ustedes dicen cha Cha, cha Cuando yo diga chiqui Suáltame el coche Ayúdame de gracia después de que chiquichá lo incorporamos al repertorio que fue algo muy casual chiquichá yo lo compré fue para probar una tarjeta que yo había acabado no puede que me quiero no fue don chichi si fue ideado fue muy pensado muy calculado pero chiquichá yo agarré bien esa mejor prueba cuánto que cuesta que si yo cuando era baratísimo y un día en unos shows que yo hace en inglés en en el dreams se me quedó don chichi y me dice el asistente que vamos a hacer es un muñeco en el baúl y yo vamos a ver qué pasa lo usamos ahí en inglés y después lo mismo que gustó con él lo del lugar y bueno pues de ahí en adelante chiquichá ha sido muy muy aceptado porque tiene un tigre tú nunca viste un pleito de que gente va huyendo y que viene los tigres de la puya ninguno y que ahí viene los de la puya oigan oigan porque vengan que se sienten ahí conversemos un poco nosotros pensamos que tú debes ser como la única persona que está haciendo esto tú tienes un talento único yo siempre digo a la gente en las actividades cuando yo inicio yo joseo mis aplausos y se lo digo a la gente ustedes tienen que valorar este momento porque ustedes están ahora mismo disfrutando de el mejor ventriloco de república dominicana y ahí todos aplauden y yo le digo porque soy yo solo que no hay más al menos activo no hay más no, 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 no tú tienes que subirle un chismán tienes que subirle un chismán pero de verdad no hay más súbelo un chismán porque por ejemplo tú puedes decir el mejor ventriloco del Caribe eres tú el mejor ventriloco de Centroamérica eres tú no me diga eso que me voy a subir eres tú hasta ahora me he juntado con uno cuantos latinos eres tú sabes que siempre me han mencionado y yo estuve en Estados Unidos estuvimos en un ventrículo y todo el mundo le llegaron y yo le dije un ventriloco, un ventriloco y yo le dije Leondis es el mejor y yo le llame Leondis y le grabé así el muñeco estaba hablando Leondis, uno que ha estado en festivales internacionales hasta ahora lo que yo he visto no digo porque tú eres amigo de uno no, este tipo te va a ser atrás no, este tipo el capacidad de improvisación porque uno porque por ejemplo la improvisación no, no, la improvisación exactamente el repentismo la construcción de los personajes el repentismo del muñeco la construcción y también uno como persona del espectáculo uno se fija porque yo miro a Leondis y cuando veo otro ventriloco yo digo tal vocal él no la menciona bien exacto tal en claro no te fija demasiado es que ahí es que está es que Leondis no abre la boca porque es que no abrir la boca y poder pronunciar todas las consonantes como van y cosas que él hace como cuando supuestamente al muñeco ¿verdad? lo cargan o le tapan la boca o sea él lo hace como si de verdad al muñeco bueno señores a ustedes no se le olvida que a mí se me olvida que esos muñecos no tienen vida a mí se me olvida ay más respeto más respeto Leondis no andas con Ñeñeco esa gente también déjate a Ñeñeco hoy él no él vino ah el vino lo que pasa es que yo no sé qué es lo que ustedes quieren seguir hablando a quienes les gusta hablar mucho dándole bombo a uno pero eso está bien a mí me encantan los programas como le dan los bombo ahí mire cómo está tu diciembre yo quiero saber cómo cómo va tu diciembre ya en el momento y llegó la pampara la pampara llegó la grasa llegó la cara llegó la cara ya llegó no porque me dijeron que tiene la cabeza nueva oye no qué cabeza no era esa yo no la he estrenado la reciente jajaja 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 joder mira ya está soltera Ñeñeco ya está soltera qué y el tolargo hay nada ya ya ay gracias a Dios ay como que gracias a Dios entra yo ahora sí llámame llámame Ñeñeco ya ya llámame los nueve días ya pasaron no pero 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 tú te ves que tú como que tú sabes Ñeñe joder yo no soy chiquichay yo sí te creño yo sí y un moñito yo puedo tener un moñito un moñito te hago yo en la cabeza tú dijito respetame no porque tampoco así pero para que hablemos no pero yo no estoy hablando de hablar Ñeñeco vamos a hablar de lo que vinimos a hablar el show del 22 que yo del 22 de noviembre y yo hoy si tú tienes que ir porque tú eres la estrella del show pues yo pensaba que yo no había otro día anuncian esa vena concreto solo nunca me mencionó un niño que le traía no hay 25 de carrera porque lo tuyo cuantos son 24 los míos son 25 también tiene que este azaroso oye en ariel oye mira con la mano en el pecho te lo digo te lo juro mira con el señor tú sabes que yo miento pero este azaroso en ocasiones él cree como que uno como que uno no 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 siente quejate quejate niñeco y yo siento joni yo sé atienta el día no era ahí ay no que yo le estaba preguntando a león cómo van los cuicoteos porque yo sé que diciembre qué linda camisita tienes gracias mi amor gracias no me lo arregle loco tú puedes ir a no 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 para que hagan ese corte y vean que tú eres el que está mirando eres tú de verdad no porque como tú como yo sé que la camisa de juni está medio de sagotona anda al diablo anda al diablo ñeñeco respeta a la danza digo yo eh digo yo hay una guía eh yo iba girando me dije que ya que asco que el ñeñeco tú estabas hablando de tu carrera tengo una cámara en un ojo y un telecrón te la allí no en quelmo hace rato codiciando no 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 este grupo no aguanto mira diatre yo creo que león de ivaya a la fiesta de nosotros a la fiesta del edificio rojo tiene que ir ñeñeco tiene que ir a la fiesta del edificio rojo que ñeñeco es un roast sí sí ñeñeco que tú piensas arroz con lecho muy bueno digan eh gurú líder que piensas de esto de que los viernes aquí que levantan y clavan mujeres y que se vuelven locos y que tú quieres venir un viernes eso fue lo que dijeron aquí usted clavando no 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 que se coño don gurú el tercero persona coño don gurú coño don gurú no me haga eso yo estoy querando que casala que le declara que no tuve no coño don gurú no y puede casal que te regalen un bling bling para los 25 años que yo siempre he tenido una pregunta el hijo de el grande es tuyo en el curso se carece a ti no tengan ninguna duda es de él sin duda es que tú me acuerdas a alguien antes tú eras el complemento de las estremas diablo como si era parte del estado de las estremas siente la presión que llegaron las estremas con ññeco en la esa mente tan dañadita de las estrellas de tres muertos de moran tú y jenny blanco de verdad sí 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 joven en ñeñeco en jenny joven esa vaina que está muchísimo tú te imaginas ahora ese segmento con todas esas mujeres hay que llamar a rené hay que hablar con rené atención rené catillo a rené brea a rené brea pero déjame grabar cuál es la que más te gusta pero pero niñeco que rené ya no está sí rené está rené brea rené brea él está ahí todavía él es el producto rené brea eso es chime no te llegues de eso todos esos sonidos todos esos sonidos es como lo que hacen ustedes de aquí dale dale oh 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 toque carajo toque carajo dilo 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 atención rené brea hermano mío te quiero te amo y lo triste que tienes razón no estoy haciendo nada en el día no pero así no da tu valor ¿qué? no da tu valor ese era el segmento el segmento estrella de Tremo Estrella el segmento estrella de Tremo Estrella era Yolanda ¿y qué pasó entonces si ya salió el segmento estrella? eh bueno lo que sucede es que yo me fui de viaje y cuando regresé no estaba ahí en el productor ahí se estrelló sí ahí se estrelló el segmento pero igual Jenny y yo seguimos teniendo el mismo contacto sí sí ¿ustedes eran algo? qué guase jajajajaja jajajaja 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 una mujer mayor para ti jajajaja jajajaja atención Jenny casal te dijo vieja no 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 jajajaja es el titular casal le dice vieja Jenny Blanco no 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 jajajaja 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 para ti para ti jajajaja jajajaja ¿quién tú quieres que yo diga gurú? todo el mundo sabe que Jenny se ve espectacular que Jenny no es ninguna yo es mayor ¿entiendes? ahora todos aquí somos mayor de edad sí yo tengo y el cuñeco muchacho y el cuñeco también ya hablando de mayor de edad tenemos 25 años de carrera y queremos aprovechar para que vayan a ese show ¿dónde es? en escenario 13 qué álbum bárbaro bárbaro ese no es el 9 yo lo voy a dejar Diego yo tengo ese brazo no es el 9 me dio un ACV ese no siente agarran este la manito siente 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 la presión entonces está lo que está diciendo estamos diciendo que en ese negocio ese se ve el 22 el 22 de noviembre estaremos celebrando 25 años de carrera artística cualquier artística cualquier artística porque no solamente me he desempeñado como ventríloco sino que yo comencé realmente siendo parte del staff del cuerpo de baile de Núrin Sanjay ¿tú bailabas? yo soy coreógrafo y bailarín yo soy coreógrafo y bailarín ¿yo te voy a ir bailando? no, no, no pero me vas a ver si vas al show porque tenemos algo preparado ahí donde vamos a destacar esa parte de mi carrera pero lo principal realmente va a ser la presentación de cada uno de mis personajes va a haber caracterizaciones también porque como caracterizador que algunos de ustedes saben voy a meter algunas también ahí bien rapidito porque ¿la metes rapidito? como siempre ya habíamos salido no, no no diga como siempre porque una de las características que yo siempre he dicho de León es que León dura como media hora para sacar muñeco ¿media hora para sacarlo? sí, sí ellos son muy íntimos pero hay que hacer muy buen preámbulo Casals para durar media hora antes de sacarlo ¿por qué tú me miras? no, no yo no ay, ay, ay está hablando del show ay, señor a veces ha durado hasta una hora para sacar muñeco ¿cómo? hasta una hora para sacar muñeco oye, oye Casals en una hora yo llegué tres veces ya tú vas al show tú vas al show, Lice ¿qué? tú vas ahí, verdad que sí ¿para el show? sí, tú me invitas yo voy yo te voy a invitar en qué tiempo los sacamos a mí me encantan los muñecos yo tengo una debilidad con los muñecos sí, sí porque yo soy de tela aquí pero hay cartes de goma de tela no, de goma no me quiero arreglar la vaina déjenlo de goma de qué tú hablas los sacatos no tienen goma enséñalo, enséñalo sí, de verdad tienen goma ññeco, ¿dónde tú? oye, esa herramienta esa herramienta está como rara no, 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 no 25 años nunca lo he quizado ññeco ññeco qué, qué, qué yo te quiero preguntar algo literal en todos estos años tú te has mantenido siendo la estrella siempre de todos los shows o sea pueden venir personajes y personajes y personajes y siempre la estrella y el más pedido el más mencionado siempre eres tú qué te hace a ti más especial que los demás bueno, es que la gente ya siente que hubo una identificación conmigo, ¿no? ¿sabes que usualmente cuando la gente veía Chesquirito por ejemplo con aquel personaje bueno que sacaba este niño con el chiquito Roberto Gómez Bolaño exactamente la gente ya se acuerda el chavo era y el primero que salió fue el chapulín y después el chavo entonces el chavo fue el que gustó y entonces esa era la estrella de él y el chavo no era tan 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 chitoso el doctor Chapatin era muy chulo también si tú te das cuenta en el elenco de Chesquirito el chavo no tenía como unos punchlines tan fuertes como los demás personajes es más el chavo era medio deprimente y todo sí porque te daban más penita durante toda la serie la estrella del chavo era Don Ramón sí era Don Ramón exacto Don Ramón el personaje principal era Don Ramón era lo que hacía en el show exactamente y entonces ¿cuál es que están hablando de esa gente ahora? yo puse el marito ejemplo que no nos casas ayer Nico en caso de que tú te quieras independizar te dan un chance ¿con quién tú chateas? ah bueno y esta desequeración te entíndele ¡oh! jamás y esta mardita desequeración jamás diablo estoy hablando algo de trabajo el único que quiere que pueda ser dinero y picar el tour tú porque tienes 25 años y tienes un show ahora pero déjame ganarme lo mío también es de dinero sí, es de trabajo ¿un only fan? pero mejor no sí no, yo preguntando me tiene que ser muy importante así que va a comenzar nuestra relación tú controlándome ¿cuál relación? la que vamos a tener tú y yo la que te está tirando ya no, tú a mí ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? pues déjame tranquila yo estoy en joni ay muñeco del diablo ¿tú sabía que joni tiene joni tiene joni tiene joni sí ¿qué? ¿de cuándo? eso eso tiene dos semanas eso lo anunciaron yo creo que sí que ya dije que yo no me he suscrito no no pero suscríbete no, no, no yo quiero lo grupo de guasa mira tú estás en un grupo que se llama Lo Depra Lo Depravado ahí te mandamos todo ese grupo es tuyo no, no yo no yo no él es el administrador saludo a ti tú eres el administrador administrador de Lo Depra con un nombre anónimo este es rojo sí, sí en un nombre anónimo la cosa larga no sé cómo fue que se puso casal algo así trenza larga trenza larga trenza larga algo así Ñeñeco todo largo hablando del chavo de los ocho no sé si has visto Dios mío si has visto pero mírala 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 se ve bien desde aquí se ve bien yo estoy tratando de respetar lo más que pueda yo no no mi vida que tú sabes que el personaje de la chilindrina la actriz quiso hacerlo luego independizarse tú en algún momento has pensado independizarte de Leondi y salir por ahí tú a Picasso lo hice una vez ¿y cómo te fue? me dengoncí sí porque tú tienes que tener tu propia voz los cholos se tienen que salir en la barra con los lados porque la boca había con ustedes Ñeñeco iba aquel en el cargán en una silla en el medio tú no sientes que a veces Leondi te censura te limita a lo que tú quieres decir de verdad no 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 yo le he dicho a él que a mí no me censure porque lo que yo digo es responsabilidad de él por ejemplo ahora que vienen las elecciones atención por ejemplo ¿ustedes pueden apoyar a candidatos distintos? sí se pica mejor de hecho yo no voy a lanzar ¿no voy a lanzar? sí para lo hulto que no voy a tener eso yo no no el día que tú nos veas apoyando un candidato va a ser la candidatura propia de Ñeñeco cocote aquí ustedes aplauden bien Ñeñeco porque los políticos usualmente entonces comienzan con un discurso lento y en el transcurso cuando yo le hago así a la mano ustedes aplauden en esta intervención que tenemos en esta asamblea sentimos la necesidad de decir que el partido se concrón este a que cada uno a que cada uno a que cada uno bien compañero bien compañero no digo nada no se dice nada nada hablan lengua ¿cuánto deberían pagarle a ustedes a ti y a León para ustedes aceptar apoyar una candidatura no 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 hacen otra villa otra villa el diablo si con otra villa nosotros lo hacemos si algo que valga la pena cuestión que si agarran y sacan uno en un futuro si pero tú apoyabas fulano pero te estoy leyendo de la piscina que por lo menos sea algo que me deje porque no puede ser y que por lo peso eso no eso lo consigue uno que es la tolentino no quiero terminar hablarle pues a León y el amigo decirle a los jóvenes que León y tiene una trayectoria ojalá tenga su escrito un libro para que la gente lo vea León fue profesor de inglés en nuestra escuela nos iba a ayudar León trabajó por mucho tiempo en un consente siendo cabeza y recuerdo cuando dijo yo voy a dejar esto y me voy a dedicar a lo que hace recuerdo cuando Nurisa y llegó a Villajuana buscando ese jovencito coreógrafo y su casa cuando se quemó recientemente nosotros estábamos echando el agua todo el barrio completo pero yo mientras la casa se quemaba se vea mucho recuerdo que se iba porque vivíamos frente León es padre de hijos pero también es padre de su propia familia entiendas su mamá y su papá cuando la casa se quema tengo que decir eso para que la gente vea que detrás de él hay un gran ser humano tuvo que llevarse a su padre para vivir para su casa nosotros que estamos los medios cualquier problema que hay a quienes llamas son a los que estamos los medios los familiares porque creen que a veces uno y León es doble padre padre de sus padres y padre de sus hijos gracias por la amistad hermano gracias a ti hermano que te olvido de decir que también es nosotros los muñecos el papá de los muñecos cuando repite el show el show es déjame decirlo yo el 22 de noviembre 22 de noviembre no tú eras un engelio no se lo levanta oye no llego esto pegajosa borracho no 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 un brazo duro así ese brazo así como la película teddy este es de lo que seguro dicen y ahora que hacen no el 22 de noviembre cálmase ahora dime que tenemos saca la lancha saca la lancha vámonos y tú tienes algo aquí calinquia no el 22 de noviembre tenemos el show en escenario 360 25 años 25 años 25 años de carrera humorística vamos a celebrar en escenario 360 león de osorio el papá de los muñecos junto a cada uno de mis personajes ñeñeco chiquicha don chichi barato gana doña chacha y un personaje bueno que va a gustarle a todo un estreno que le gusta la farándula ay 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 venimos fuerte y venimos con a innovar tú eres la estrella tranquilo 22 de noviembre tenemos 360 las boletas están en nuestro en la bio de mi instagram para que sea más rápido pero en wepa tickets a tu wepa wepa muchísimas gracias regresamos en breve adiós ñeñeco bye gracias a o o a te a a a a a a a